Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías de Aufiro Informática y en el día de hoy les quiero mostrar un tip para poder generar vistas personalizadas en un modelo. Para poder agregar las vistas personalizadas en el modelo, lo que tenemos que hacer en principio es generar un zoom o posicionarnos de la manera que nosotros queramos ubicar la vista personalizada. Por ejemplo, lo que voy a hacer es una vista acá, ir a la cinta del medio y hacer clic en orientación de vista y nueva vista. Lo que voy a hacer es poner un nuevo nombre, rosca, frente y darle a aceptar. Por ejemplo, si quiero agregar otra vista que sea la del chavetero, hago lo mismo, me ubico en la posición que yo quiera, me dirijo en la parte superior, le agrego la etiqueta y el nombre, chavetero, aceptar. Una vez que haya hecho todo eso, si hago clic aquí van a ver que aparecen las dos etiquetas que puse, rosca frente, hago clic y se posiciona, o chavetero, hago clic y se posiciona. Para no estar trabajando constantemente yendo hacia la cinta del medio, lo que pueden hacer es un clic aquí al costado, se va a aparecer esta ventana emergente y si cliquean en la chinche, ya les va a quedar la ventana aquí y van a tener acceso a las vistas sin problema. Bueno, esto fue un tip rápido para que puedan poner vistas personalizadas, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.